pues muy buenas gentes bienvenidos a un nuevo vídeo y gente no sé si os acordáis de ese gran día cuando argentina dio una lección de fútbol en la final de mundial que francia no tocó el balón hasta el minuto 80 que argentina estaba dando un recital total de fútbol que argentina fue justo campeón del mundo fue un día maravilloso para todos los amantes del fútbol para toda la gente que le gusta ver disfrutar y que le encanta el fútbol que ama el fútbol con locura y luego también tenemos que acordarnos de todo lo que vino después los lloros de francia los insultos a los argentinos por unas celebraciones los insultos a divo martínez los ataques de la prensa a ciertos jugadores argentinos fue una cosa totalmente increíble el acoso que recibió divo martínez fue algo que nunca había visto y francia no dejaba de quejarse por todos lados y después llegó el tope de las quejas los lloros no paraban y lo último fue que el presidente de la federación de deporte francés empezó a quejarse a la fifa le escribieron carta a la fifa para ver si se podían hacer algo para ver si le podían quitar la copa del mundo argentina fue algo deplorable todo lo que hicieron los franceses la verdad y qué pasó a raíz de eso que la fifa abrió varias investigaciones que querían sancionar a divo martínez querían sancionar argentina y resulta que todos los lloros de toda esa gente parece que ha surtido efecto porque la fifa acaba de confirmar que va a entrar en vigor lo llaman la regla anti divo para los penaltis me parece increíble que se siga estigmatizando la figura del divo martínez como si divo martínez ha hecho algo divo martínez no hizo nada comparado a lo que hizo el portero de holanda argentina que venía y se le paraba adelante intimidaba a la autora martínez ahí yo no veo regla anti portero de holanda no va la gente gritando al cielo diciendo que ese portero ha hecho cosas malísimas pero bueno parece que vende más meterse con argentina que campeona del mundo y con el divo pues ahora resulta que la internacional fútbol asociación board y la fifa han introducido modificaciones en el reglamento de fútbol de cara a la temporada 2003-2024 y entre ella la número 14 que hace referencia al comportamiento de los porteros en los lanzamientos de penaltis y que se ha bautizado como regla anti divo martínez me parece increíble pero bueno y es que según la nueva norma el guarda meta deberá permanecer sobre su propia línea de meta entre los dos postes de la portería frente al ejecutor del tiro eso es como hasta ahora que se tiene que quedar en la línea hasta que chute el delantero el guarda meta no se comportará de manera que distraiga de forma anti reglamentaria el ejecutor del tiro por ejemplo no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes el travesaño o la red de la portería eso me parece increíble hay porteros que tienen ese ritual de antes de chutar un penalti tocan el poste derecho tocan el poste izquierdo y tocan la barra transversal de arriba eso no retrasa en nada el lanzamiento nuevo que tiene eso dilega la verdad lo de no sé retrasar el penalti me parece más aplicable a lo que hizo el portero de holanda con lotaro martínez que fue intimidarlo y no veo que se esté haciendo un escándalo y dicen que con esto busca más respeto por el juego y el oponente me parece y vuelvo y lo repito me parece asqueroso porque el portero de holanda vuelvo y repito todos los porteros en eso no entiendo que sigue esa casa todavía contra divo martínez yo pensaba que ya esto había se había terminado que era para era de la parte del pasado pero es que ahora con esto otro cambio de regla que es en función a los lloros de francia por haber perdido la copa del mundo es la nueva norma que indica que el árbitro deberá anular un gol si una persona adicional estaba en el terreno de juego cuando se convirtió en cuando se convirtió el gol y esa persona interfirió interfirió en el juego es decir si después de marcarse un gol el árbitro se da cuenta que un jugador suplente sustituido expulsado o alguien del banquillo o alguien del equipo que marcó el gol estaba dentro del campo e interfiera en la jugada el gol no es válido pues a partir de ahora el cuarto árbitro podrá ayudar al árbitro principal de la misma forma que el resto de asistente el tiempo perdido durante la celebración de un gol se sumará al añadido final del partido me parece increíble la regla que están poniendo tontamente a raíz de todos los lloros de francia por haber perdido el mundial por no saber perder literalmente es que es brutal ahora las celebraciones se van a agregar al tiempo añadido es la verdad que si ya esa regla ya existía que si un jugador estaba en el terreno de juego pero no influye en el gol el gol no se debía anular y lo ponen el reglamento pero francia siguió llorando siguió llorando pienso que han conseguido lo que querían que eran que ahora los porteros se tienen que quedar como un palo de madera a esperar que el lanzador tire pero yo lo que quiero saber cuál de movimiento del portero va a considerar ilegales porque eso va a depender mucho de la subjetividad del árbitro porque si por ejemplo para mí saltar en un pie no es ilegal el portero puede ponerse a saltar en un pie pero si para otro árbitro considera su ilegal o que eso distrae al delantero o si un delantero falla un penalti dice si el portero me distrajo con esto es esto que hizo cómo van a decir cómo van a saber si es verdad o mentira cómo van a saber si el delantero estuvo distraído por ese gesto no en su lanzamiento es que me parece ridículo francia con su mal perder y los mal pendedores que son en vez de mejorar el fútbol lo que están haciendo es volviéndolo más un disparate la tanda de penalti o los penaltis en partidos normales van a ser un lío ahora veréis veréis todo el escándalo todos los penaltis que se van a tener que repetir por la modificación de esa regla porque cada árbitro no piensa igual no van a decir siempre que esté distraído por este gesto va a haber una confusión enorme y eso es todo por hoy gente gracias por vuestro la equipo de su apoyo que siempre se agradece porque esto permite que youtube nos recomienda más gente y que crezca la familia hasta la próxima chao